Con el carnaval a solo unas semanas de distancia, la alcaldía municipal nos presenta los productos autorizados para estas festividades tan esperadas. El día de hoy hemos lanzado el comunicado 02, donde se comunica a la población las espumas autorizadas para su comercialización. Entre ellas son nueve espumas autorizadas, las cuales son Rey Momo, Alegría Carnavalera, Carnaval BBB, Fiesta, Cosminieve, Rick, Rey Namora, Rey Kiko y Soy tu espuma de carnaval. Son las nueve espumas autorizadas que cuentan con el registro sanitario y con todas las condiciones para no dañar la capa de ozono, para no dañar la piel de la ciudadanía, no generar alergias, no generar irritabilidad en los ojos. Es así, es el comunicado 03, donde se prohíbe la comercialización de globos con agua, que está basado en nuestra normativa 051, y asimismo prohíbe la comercialización de máscaras que no cuenten con los cinco orificios o que tengan pintura en el interior o en el exterior de las mismas. De igual forma, se va a decomisar aquellos productos que sean para teñir el cabello o pintar el rostro, que no tengan registro sanitario y que puedan ser inflamables o tóxicos. En este momento le van a hacer la demostración de inflamabilidad que producen los productos que no cuentan con el registro sanitario. Este es un producto para teñir el cabello y pueden evidenciar que es tóxico. Estos van a ser decomisados mediante las intendencias macro distritales y a partir del día de hoy se realizarán los operativos en todos los cuatro distritos. Se va a realizar el decomiso de los mismos y para posteriormente hacer el desecho de ellos. Pedirles por favor que tengan el cuidado de poder verificar las espumas falsificadas o rellenadas. Vamos a poder mostrar que esta espuma es rellenada, tiene sarro en la parte inferior, sarro en los costados, tiene abulladuras en todo lo que es la lata y no tiene lo que corresponde de una espuma Rey Momo que hoy, este año es la leyenda. Pero este es un producto rellenado, este es un producto falsificado de contrabando porque tiene otro color de lata, es un tamaño menor y esta no es la presentación original de Rey Momo. El ambiente carnavalero ya se despira en cada rincón de la Ciudad de La Paz.